Agárrala, que me da miedo. ¿Esto no ataca? Sí, pega con su cola. Oh, camarón, pulpo, un poquito de aguacate. ¿Y eso lo aprendió de su mamá o de su abuelita o qué? De los abuelos. Entonces, amigos, vengan, porque esto es el paraíso. ¿Esto no es el paraíso? ¿Qué es el paraíso? Amigos, ¿cómo están? Yo muy feliz porque volvemos a estar en Oaxaca, este hermoso estado que nos ofrece tantísimos. Y estamos aquí porque todavía no conocíamos Huatulco, un lugar tranquilo de playas paradisíacas, de agua cristalina que parecen albercas naturales. Bueno, aquí hay muchísimas cosas que hacer. Pónganse el traje de baño, el protector solar, el sombrerito e iniciamos nuestro recorrido. ¡Vámonos! ¡Huatulco, qué bonito que es! Hemos iniciado el video en el puerto. Ya saben que yo soy de mar, soy de puerto, soy de velericos. Solo vimos uno porque ayer estuvimos paseando por acá. Lo demás son todo de barquitas de pescadores. Como vimos también en Puerto Escondido, vimos en Mazunte y vemos acá. Son lugares que viven de la pesca. ¿Salen a pescar ahorita? Sí. ¿Cómo está la pesca? Muy bueno. ¿Qué se encuentra sobre todo? ¿Cuánto se encuentra? Huachinango, flamencos, muchos dorados, algo ahí. ¡Gracias, señor! Es que acabo de ver una tortuga. No la hemos captado en cámara. Pero ha pasado una tortuga. ¡Qué fuerte aquí en medio del puerto! Miren qué clara está el agua y estamos en el puerto. Normalmente en los puertos el agua está muy sucia. Y aquí se ve súper clarita. Incluso se ven conchas y también restos de postiones. Pues, amigos, ahorita estamos en Bahía Santa Cruz. Es como la bahía con más ambiente, con más restaurantitos, más tiendas. Es como la más popular. Luego hay otras bahías, que algunas son muy caritas. Pero nosotros decidimos venir acá porque era la que a mí me llamó más la atención. Y mucha gente me decía, si vas a Huatulco tienes que venir a esta bahía. Sé que desde acá salen muchos catamaranes, miren, o lanchas para hacer el tour de las siete o las nueve bahías. Nosotros hoy no lo vamos a hacer porque hemos rentado una moto y vamos a ir a bahías diferentes por nuestra cuenta. Pero si ustedes no tienen transporte o les apetece pasar el día, pueden agarrar un tour y ver las siete o nueve bahías de Huatulco. Ahorita preguntaremos el precio, ¿va? ¡Hola, señor! ¡Buenos días! ¡Sí, amén! ¿Usted también hace tours a las bahías? Sí. ¿Y qué precio tiene? Tenemos precios económicos y precios, lo que es la tarifa de cuatro mil quinientos. San Agustín, las nueve bahías con treinta y seis playas. Y tenemos otro, los pies de Santa Cruz a la bahía de Mayer, que fuera mil quinientos. ¿Y sería todo el día con usted? Así es. Es que había escuchado por ahí cuatrocientos pesos por persona. Es el tour de cuatrocientos pesos por persona en el catamarán. Claro, lo que usted hace es más exclusivo, son menos gente y está usted con la familia todo el día. Así es. Serían mil quinientos, lo más económico, ¿no? Así es. Por persona. Uno, dos, tres personas, cuatro personas. Por la lancha. Así es. Muy amable, señor. Gracias. Bueno, vemos, esa es la opción masiva, que va a muchísima, muchísima gente. Luego está la opción de que si entras en el puerto y hablas con los pescadores o las personas que tienen la lancha, pues te sale un poquito más caro, en este caso mil quinientos la lancha, pero puedes pasar todo el día con él, vais solos y bueno, yo creo que eso vale muchísimo más la pena. Pero cada uno con su bolsillo y su economía hace lo que puede. Bueno, no me enrollo mal. Ah, miren, ahí está donde nos estamos hospedando, que nos quedamos dos noches en el Holiday Inn. No estoy haciendo promoción, solo os doy la opción de donde yo me estoy hospedando. ¿Quieren verlo? Porque lo grabé ayer. Vamos a verlo. Nada, un minutito y continuamos. Vamos. Vamos a llegar al hotelito. A ver. Oh, qué. Grande, toda la habitación. Cámara. Tenemos dos cámaras. A ver, voy a probar un, dos, tres. Sí. Oh, oh. Es, creo que un poco. Me he hospedado acá porque la verdad todo está bastante, bastante carito por alrededor y nos ha costado mil seiscientos pesitos hospedarnos acá. Está la piscina que es muy linda y lo bueno de este lugar es que estamos delante del muelle, ¿no? Y tiene como un balconcito. Esto está genial porque hay tanta humedad en Oaxaca Costa. Uf, que no puedo, aquí. A ver. No tenemos vista ni al muelle ni al mago, pero somos felices. Para hacerse el cafecito. Sí, está muy bien. Está bien. Está curioso. El lavabo y un plato de ducha. Tienes granotota. Ven. ¿Están muy bien? Yo creo que vamos a dormir muy bien. Pues ya está. Ya os he enseñado el hotelito donde nos quedamos. Mil seiscientos pesos por persona. ¡Clim! Vamos a continuar la ruta. Que necesito playa. Al agua, patos. Una, dos, tres, diez. ¡Qué fresquito! Necesitaba agüita. En la misma Bahía Santa Cruz, que es donde estamos todo el rato ahorita, ¿eh? No nos estamos moviendo. Hay una plaza muy linda, con sombra, que se agradece. Y estamos viniendo acá porque me dijeron que si me levantaba prontito y me apetecía un buen café, teníamos que venir acá, que está el Café Huatulco. Lo que tiene de especial este café es que puedes estar tomándote el cafecito en la parte de arriba del kiosco. Que ya saben que a mí me encantan los kioscos. Vamos a ver el cafecito, a ver qué ofrecen. 150 pesitos chilaquile, café y jugo. 135 con huevos al gusto. Y tamales con café y jugo, 95 pesitos. Yo aún no tengo hambre, pero me voy a tomar un buen capuchino y vamos a ir a la parte de arriba. ¿Les parece? Miren qué rinconcito más lindo. ¿Gustas? Claro. Vamos. Y además hay un montón de pajaritos. Se escuchan cantar. Todo el rato. Capuchino. De buena mañana. Con la canelita en la parte de arriba. La espumita. Y aquí escuchando los pajaritos. Que son las 9 y media de la mañana, ¿no? 9 y media de la mañana. Es un buen lugar para hacer un café. Acá en la plaza de la Bahía Santa Cruz. Hay música clásica, que eso se agradece. No saben el calor que hace en Huatulco a las 9 y media de la mañana. El día hoy va a ser caluroso, caluroso. Qué árboles, ¿eh? Me alucina la vegetación en México. Tiene unas raíces brutales. A diferencia de Mazunte, por ejemplo, se acuerdan que todo era como palapas. Como que estaba en sintonía con la naturaleza. Acá sí que es verdad que vemos como hoteles más grandototes. Como que es una zona muy hotelera, muy turística. Muy linda también. Y hay muchas cosas que ofrecen, ¿no? De comida rica. Aquí vemos unos portales preciosos. Tiendecitas, como más de lujo, más bien puestecitas. Renta de motos. Nosotros hemos rentado esta vez motos. Sí siento que Huatulco es un poquito más caro. La moto en los otros lugares nos costó, ¿cuánto? 4.50. Y acá nos ha costado 550 por día. Creo que es muy buena opción si son parejita, amigos. Si vienen en familia, también pueden rentar carro. O hay taxis por todas partes y pueden llevaros a una bahía, a la otra. Hay muchas opciones para moverse. Andando es complicado porque solo se quedarían en la bahía. Entonces, bueno, también hay combis, hay muchas maneras. Hola, buen día. Hola. ¿Qué es esto? Es para hacer... Es un telar para hacer tapetes. ¿Y es un antiguo telar que ya no se utiliza o sí? Es que no tenemos. ¿Ah, sí? Huatulco también trabajaba mucho el tema de la tela, ¿no? ¿Y eso lo aprendió de su mamá o de su abuelita o qué? De los abuelos. De los abuelos. Y esta es pura lana de borrego. ¿Y el precio, por ejemplo, de una, cuánto es más o menos? Pues varía mucho el precio. Depende del diseño. Unos 3.500. 3.500. Sí. Qué trabajo, señores. Gracias. Un placer conocerle. Buenas. Qué bonito poder verlo. Cómo se hacen. Ah, es el teatro al aire libre. Vamos a verlo. La verdad es que tiene una situación privilegiada, ¿eh? Porque es que está delante de mar. ¿No estás a recitar algo? ¿Recitar? Es que no sé. Yo no sé nada de poesía. No tengo ni idea. Me tengo que aprender alguna canción, ¿eh? Bésame, bésame mucho, y aunque, como si fuera esta noche, la última vez... No llego. Vámonos. Que no quiero que llueva. A ver si va a llover hoy en Huatulco. Hemos visto el teatro al aire libre y justo delante, 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 está este mar. Es la playa Santa Cruz y creo que es una alberquita natural. ¿Esto qué es? ¿Esto es el mar o es una alberca grande? ¡Guau! No me lo puedo creer. Después de ver Zipolite, Zicatela, con esas olas tan grandes, y ver esto, es una playa súper tranquila. No hay ni una ola. ¿No te alucinas? Es una bahía muy cerrada. Es como si... Es una bahía muy cerrada, muy tranquila. Si se fijan, el agua está limpia, es cristalina. La arena es más blanquecita. Miren. Alguien se ha comido este cangrejo, ¿eh? Y le ha dejado las patas solamente. Miren. Miren la arena. Es como más blanquecina esta arena. Y no tiene nada de piedras. Todos son conchitas. Miren la arena. Ahí veo como una pasarela. Y es que creo que es de los pocos lugares donde vienen barcos grandes, cruceros. Siento que en esta playa hay más familias y más niñitos chiquitos. Porque aquí no hay ni un peligro. O sea, las olas son muy, muy tranquilas. Y si os da un poco de miedo, respeto las corrientes marinas, Huatulco no tiene ese problema. Y también me alucina que las playas están muy limpias. Hay cuatro o cinco hojas, pero son hojas de árboles. Y ya no encontrarás botellas, latas. Está todo como muy cuidado. Eso no se puede perder. Tenemos que ser siempre muy cuidadosos y limpiar nuestro mundo, nuestras playas. Porque lo que lanzamos nosotros es lo que luego nos encontramos. Y verdad que nos gusta encontrar este paraíso, pues cuidémoslo. No nos vamos a bañar acá porque luego iremos a la entrega. Pero esta bahía y esta playa merecen muchísimo la pena. Nos vamos a alejar de la playa porque si no me quedo aquí con un coco. Vamos a ir ahorita. ¿Y esto qué es? ¡Ah, es una iglesia! Pero es que está al aire libre, no tiene paredes, a ver. Claro, debe ser porque hace tanto, tanto calor. ¡Guau, amigos! Es una iglesia abierta porque hace calor. Y aquí me imagino que viento poco y no hace falta cerrarla. Toda de madera. Miren qué bancos más preciosos. Con el altar de madera. La cruz y a lo lejos se ve el océano. Es preciosa. Qué bonita haberla descubierto. Bueno, y ahorita nos ponemos el casco, agarramos la moto y nos vamos para la crucecita. Las carreteras están muy lindas, muy bien cuidadas, todas con las palmeritas. El manejo aquí es como muy fácil, ¿no? Entonces, ahorita estamos yendo a la crucecita, que está a un kilómetro. Solo os quería decir que la actividad en Huatulco principalmente está en tres zonas. En la bahía Santa Cruz, que es donde estamos nosotros. La crucecita, que es donde vamos ahorita. Y también está en la bahía Tango Lunda, que me cuesta mucho decirlo. Es muy agradable ir por acá en moto. La temperatura está buenísima. Debemos estar en 26, 27 grados. Acabamos de llegar a la crucecita. Este es el principal núcleo poblacional del centro turístico de Bahías de Huatulco. Aquí es como donde la gente, los lugareños, también vive y es como más pueblo esta zona. Si vienes a Huatulco, tienes que visitar este lugar porque la verdad se ve muy lindo también. Está lleno de restaurantitos. Estos portales que dan sombra y son ideales para tomarte un cafecito, para desayunar, lo que gustes. Y aquí tenemos la plaza principal de la crucecita. Vamos a verla. Claro, aquí hay más vida. Es que digo, lo veo todo como muy turístico, pero no, no. Está esta zona donde hay mercados, donde puedes comprar tu frutita, si estás más días, tu verdurita. Donde puedes venir a cenar. No es tan turístico este lugar. Entonces también las cartas no pican tanto. Son más para todas las economías. Y esta plaza pues es muy linda. Qué limpio está todo, ¿eh? Miren qué bonito el fiosco. Voy a entrar. Qué bonito. ¡Wow! Está seco. Cámara, un momento. Hago un parón, un segundo. Voy a sentar aquí. Es como que se siente mucho más pueblo. ¡Hola! Y es muy bonito. Las calles están como todo muy cuidadito. Y ja, ja, ja. ¿Qué tenemos ahí? Ahí hay una iglesia muy linda. Que hay algo muy importante. Miren. Ve, cámara, ve. Que ahora te pillo. Hemos llegado. Qué bonita la fachada de color rosita, color salmón. Y vamos a entrar porque vamos a alucinar juntos. Vamos. 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 Hemos venido acá porque en esta iglesia se encuentra la pintura más grande del mundo de la Virgen de Guadalupe. Todo el techo de esta iglesia es la Virgen de Guadalupe y realmente es impresionante. No hay ni un hueco que no hayan pinturas de la Virgen de Guadalupe. El autor de esta maravilla fue José del Signo y esta iglesia, igual que la capilla que hemos ido a Bahía Santa Cruz, no tiene paredes a los lados. Son todo de verjas. Aquí nos demuestra la temperatura, la buena temperatura que hace en Huatulco. Es preciosa. A los laditos están las capillas, capilla del Santísimo. Todo pintado, qué preciosidad, por favor. Qué iglesia más bonita. Otra perlita que encontramos en México. Miren qué avenidas más lindas, ¿eh? La crucecita es un imperdible. Hay que venir acá si se viene a Huatulco. Y aquí vemos Mercado de Mayo, 3 de Mayo. Vamos a ver qué hay, a ver si hay comida. Que tengo mucha hambre ya. Esto era una combi, transporte urbano y suburbano. Que no lo he dicho, pero nosotros esta vez para llegar a Huatulco, vinimos desde el aeropuerto de Huatulco. Y allí saliendo, agarramos una combi que nos costó 50 pesitos hasta la crucecita, hasta acá. Y acá es donde rentamos la moto para llegar a Bahía Santa Cruz. Nos costó el vuelo, era una oferta, 4 mil pesos los dos, ir y venir. O sea que súper bien. Ah, y aquí está el mercadito. Mercadito, todo muy bien puestecito, como estamos acostumbrados. Artesanía. Mira, ¿qué precio tendría este? 2.30. 2.30. ¡Qué bonito! Gracias señora, muy amable. Ay, me encanta la ropa de bebé, con estos bordados tan preciosos. ¡Guau! Es un mercado grande, ¿eh? Oh, esto es como una tiendecita de bebida, de rompope. ¿Puede ser? No, crema de agave. Y los shots de Huatulco. ¡Qué bonito! Ah, aquí están las fonditas. Para desayunar, comer... ¿Cómo no va a haber comida en un mercado? ¡Es un México imposible! Vemos mucho caldito de pescado. Gracias. Caldo de pescado, caldo de camarón, bien rico. Sopitas de pescado. ¿Es lo típico acá en Huatulco? Sí, claro. ¿Para comer? Sí, la sopa de marisco, bien rico. Muchísimas gracias. Vamos a dar una vueltita. Lo típico en Huatulco, una sopa de pescado. Sí, hace calor, pero es deliciosa. Hay que comerla. ¿Qué saben qué? Nos estamos reservando porque en la playa donde vamos a ir hay lugarcitos para comer delante de mar. Y a mí me apetecía mucho vivir eso. Entonces, hoy en el mercado no comemos. Y nos vamos rápido porque estoy a punto de pensármelo, ¿eh? Salud. Soy una florecita, gracias. Hemos visto esta zona tan linda y ahorita vamos a agarrar la moto y nos vamos a la bahía Tangolunda. La bahía de Malújico. A ver cómo es. O a ver qué vemos, que no tengo ni idea. Hemos parado aquí un momento con la moto porque vimos como un puerto más chiquito, pero aquí sí veo más veleritos, también hay alguna lancha como más de lujo se ve acá. Y digo, para, para, que quiero ver esto. Vamos, continuemos. Desde las letras vemos bahías. No sé si habrá una, dos y tres. Y el agua se ve súper, súper calmadita. Y es una vista preciosa. Paren a hacer la foto acá y a ver estas vistas de la bahía. Qué bonito. Y cuánta vegetación. Es alucinante. Estamos como en medio de la selva. Amigos, agárrense fuerte, ¿eh? Que vamos a 10 por hora. Hemos venido a esta bahía porque es como la más lujosa. Donde están los hoteles más caros. Siento que son hoteles como más de lujo, como todo incluido. Y tienen la comida, la bebida y la playa privada, ¿no? Es otro estilo de vacaciones. Entonces, bueno, hay para todos los bolsillos. Quien quiera y pueda, pues aquí tiene la opción. Miren, os enseño los hoteles. Aquí está la Quinta Real. Vean aquí nada más las entradas de los hoteles. Son lujo, lujo y lujo. Solo lo podemos ver de lejicos. No sé cuánto debe costar una habitación. ¿Tú qué crees, Cámara? Pues en realidad no lo sé. Ni tampoco tengo ningún interés. Ya, la verdad es que a nosotros nos gusta a los pueblos. Ver cómo vive el lugareño. Hotelitos al ladito. De los mercados. Con comida típica. Y gastronomía típica del lugar. Y entonces esto es como un poquito más impersonal a mi gusto. No es turismo. No hay esencia aquí de lo que es Oaxaca, Huatulco, ¿no? Quería enseñar también esta opción porque, bueno, seguro están súper bien, ¿eh? Con un todo incluido aquí y unas piscinas brutales. Pero era para mostrar que hay para todos los bolsillos y todas las economías, ¿no? Entonces también va bien verlo. Hemos venido aquí con moto. Es súper agradable el paseo. Por suerte se está fresquito porque es mucha vegetación. Y, bueno, ves las grandes cadenas hoteleras que es realmente impresionante porque ocupan una parte brutal de lo que es la selva. He visto como que hay una entrada a la playa. A ver si podemos acceder. Vamos a ver. Amigos, que hemos dejado la moto porque hemos visto que acá había otra playita. Y queríamos chismosear a ver cómo era. ¿Está lejos la playa? Unos tres minutitos. Ok. Hay que cruzar nada más los manglares y ya llega. Pero no hay cocodrilos, ¿no? No, no hay nada. Solo iguana. Solo iguana. Vale. En la playita son iguana, otra tomando el sol para que... Claro. ¿Wow, iguana? ¿Será de verdad? A ver. Vamos a ver. Ostras, cámara, esto es muy virgen, ¿eh? Miren. Claro, claro. No hay casi paso. Hay que cruzar los manglares. Ay, qué miedo. Que me da mucho miedo. A ver si va a salir un cocodrilo, ¿eh? Ostras. Cámara, que a lo mejor nos hemos arriesgado. A ver, ¿cómo pasamos por aquí? Es que se escuchan muchas aves y pájaros. Esto es lo que me gusta. Descubrir que vas con carro o con moto y te metes por lugarcitos. Vas a una playa que no tenías en el acordeón y te encuentras estos lugares tan lindos y tan salvajes. ¿Recuerden? Recuerden que hay nueve bahías pero 36 playas. ¿Saben lo que es eso? Una gran cantidad para descubrir seguro y muchas medio vírgenes. Un momento, porque esto es sospechoso, ¿eh? Tanto agujerico en el suelo. Esto es entrada de algo. Miren. ¿Saben qué creo que puede ser? De cangrejos. ¿Sí? Sí. Yo veo que son muy grandes. Ya. Yo creo que sí. Estoy haciendo ruido porque hay demasiado silencio allá acá. No me vaya a salir un cocodrilo. Moni, estás obsesionada con los cocodrilos. Tranquila, que no te va a salir ninguno. Por favor. Miren. Para estar solos. ¡Qué preciosidad! ¡Qué paisaje natural más lindo! Y la playa para ti solito. ¡Oh, mira una iguana! ¡Es enorme! ¿Pero va al agua? ¡Qué preciosidad! ¡Guau! ¡Guau! ¡Nunca había visto! Pero ¿se van al agua? ¡Sí! ¿Saben nadar? ¡Sí! ¡Ah! Y se meten más... ¡Oh! ¡Guau! Es que estos se van al agua. ¿Ah, sí? Nadan. Pero ya estando mucho tiempo ahí, se quedan así, se paralizan. Son de sangre fría. O sea, es mejor sacarlos para afuera. Ella sola se sale. ¿Y esto no ataca? Sí. Pega con su cola. Pone de lado. Y pega con su cola así. ¡Guau! Sí, así pega. ¿Aquí vas a tocar? ¡Qué bonita! Agárrala, eh. Sí, sí. Que me da miedo, eh. No, ya estoy agarrando. ¡Guau! Es como un cocodrilo, ¿no? Ah, este es pariente de los dinosaurios todavía. ¡Qué preciosidad! Y qué color es esto. Ya se están extinguiendo. Estos son de color naranja. Ya se están extinguiendo. Estos crecen bien grandes. Son de color naranja. Y ahorita, por ejemplo, ¿cómo es que no se va corriendo? Viene saliendo del agua, está cansada. Lo voy a dejar allá en el mangler. Claro. ¡Qué impresionante! ¡Guau! Que no sabía que si está mucho rato en el agua, se quedan como que no se mueven. De la diferencia de la temperatura. Yo pensaba que cuando nos lo habían dicho era de mentira. ¿Y qué vamos a ver iguanas? Pensaba que me estaba riendo de mí. Bueno, amigos. Ya ven que esto es un paisaje natural precioso. Sí, esta tiene como más movimiento, más oleaje, un poquito más. Está caliente igual. ¡Ay, es que tengo miedo que me salga una iguana ahora! ¡Precioso! También vemos allá restaurantes y palapitas delante del mar. Y si quieres un masajito delante del mar, también es posible. Vale, y ahorita vamos a la playa La Entrega, que está muy cerquita de la bahía Santa Cruz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pájaros más enormes! ¡Vamos! Acabamos de llegar a la playa La Entrega. La playa La Entrega es otra bahía, están todas muy cerquita y hemos venido acá porque leí que esta era una de las playas más lindas y más tranquilas. Miren qué paraíso. Miren qué paraíso, arena muy blanca. O sea, estoy alucinada de lo que es la diferencia de mares y de playas en la costa de Oaxaca. O sea, esto es una piscina. Si Bahía Santa Cruz era tranquila, esta es tres veces en más. Y yo ya la verdad no puedo más. Necesito meterme al agua y nadar un poquito en esta alberquita porque es una alberca. Ahí están todos los restaurantitos. Hay bastante oferta para decidir dónde comer. Yo no tengo ni idea de dónde vamos a ir. Lo primero es lo primero y es meternos al agua. Así que vamos ahorita. Cámara, playa, comida, playa, comida. Playa y luego comida. Vamos a la agüita, amigos. Por favor. que delicia aquí la arena está más gruesa miren no está tan finita todo el día en Huatulco para disfrutar de este momento más todavía esto es un paraíso que agua más tranquila no se quiere venir conmigo vamos a hacer el cambio nos agarra y nos vamos a la agüita ¿va? vamos la verdad sí se siente muy calentita es una alberca como vemos está llena de familias Huatulco sí lo siento más como de viajar en familia ¿no? Puerto Escondido había como muchísimo más ambiente más fiesta más lugares para tomarse una copa que aquí también lo hay pero está la opción de venir en familia o con gente más mayor ¿por qué? porque miren las playas no hay ningún tipo de peligro son muy tranquilas se está muy bien vamos a nadar para adentro ya no toco aquí ya no toco pero miren el agua qué cristalina que es miren esto es el paraíso qué bonito haber venido a Huatulco conocer otra playita de la costa de Oaxaca sé que me falta muchísimo por descubrir pero bueno aquí estamos felices vamos a bajar un poquito a ver si vemos pececitos una dos y tres ya nos hemos bañado un buen rato ahora toca come vamos a comer delicia de esta playita a ver qué nos ofrecen nos acabamos de sentar en un restaurantito que me ha llamado mucha la atención se veía muy lindo y además se llama la entrega así que vamos a ver la carta y a ver qué se nos antoja pescadito al mojo de ajo 200 pesitos sopas de pescado 200 pesitos camarón mariscos cocteles también de camarón de pulpo cevichitos 220 280 a ver para hacer para estar en la playita delante de este mar tan increíble son asequibles los precios hemos pedido un cevichito mixto que lleva pulpo pescado y me dijo caracol y cuesta 320 pesitos y el cámara un alambre de res 220 pesitos y luego yo agarré un guatulcoco que me lo recomendaron y aquí estamos esperando delante de la playita y se está súper súper bien para ustedes guatulcoco guatulco con coco y un poquito de ron saben que llevo todo el viaje con ganas de probar el coco tiene como juguito de fresa naranja se siente el ron y no sé qué alcohol le lleva además pero está buenísimo y se puede comer luego el coco es que yo quiero coco quieres probarlo un poquito mira coco para ti cámara a ver cómo lo notas tú si se nota el alcohol pero no está muy fuerte no y está delicioso qué planazo estar aquí en la playita con un cojito el ceviche guau gracias qué amable miren qué plato de ceviche lleva camarón pulpo y pescadito y creo que caracol también lleva me voy a hacer una tostada de ceviche primero una cama de salsita picante camarón pulpo un poquito de aguacate vamos estoy feliz se rompe toda guau está brutal el sazón no sé qué lleva la salsita miren esta salsita tiene un sazón brutal con el pescadito el pulpo está súper tierno y el camarón está al punto de cocido está muy bueno es que no es generoso el plato que se cae el pulpo el pulpo está suavecito hay veces que lo encontramos como muy duro está brutal qué feliz no sé cómo están los otros platos pero este está delicioso al cámara todavía no le han traído su alambre pero estamos comiendo aquí los dos y sí es un plato para compartir entre dos está muy rico entonces amigos vengan porque esto es el paraíso si esto no es el paraíso ¿qué es el paraíso? estoy súper bien estamos muy muy a gusto y muy tranquilos coquito no te acabe acaban de traer ahorita el alambre habanero no lo sé dices habanero o pimiento verde está muy rico ¿eh? ¿sí? ¿con quesito? sí voy a probar un poquito con la cebollita quesito Oaxaca me parece que es está buenísimo la verdad es que los dos platos que hemos pedido son grandototes no son chiquitos están muy bien servidos y está genial para compartir y está muy rico ya veo que el cámara se lo lleva para él ¡ajá! amigos cómo pesa el coco no, qué broma la verdad hemos comido delicioso me falta un cuarto de coco así que me voy a sentar aquí en la playica espero que hayan disfrutado muchísimo este video os envío un besito muy fuerte un momento con sabor a fresa coco, ron, mezcalito y nos vemos en la siguiente aventura adiós amigos eso es el paraíso el paraíso que rico que suena mi tambor como va mamá tu pra 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 suena mi tambor como va